Alúmbrame el camino, vamos baby ganga A bocajarro vamos a disparar Pa' tu rota también es el hispanis ganga Algo que tantos quieren probar Felena que preven ya, planten bien zapatillas En el suelo de tu ciudad, tomas y una plantilla Planten la Sevilla, canten pa' familia Cogí bici por vanilla y no cogí al maicilla Papilla, votaremos si no tenemos papilla Y duros de huevos o unos talegos de manilla Pam, pam, vibri, brilla, pam, pam, vibri, brilla Can, can, can de la de la buena de la Por eso al Plastafuri no lo pueden parar Tengo la fuerza suficiente para aguantar No al león del juda, al de Zaragoza En el logo de la yunta y ahora apuntan la ciudad Las flechas se apuntan como la realidad Y saben que todo lo que yo digo es verdad Que vida es una mierda y que sus gentes carentes De amor y pendientes buscan deseo y vanidad Y es la sociedad que no te deja ver Justicia vieja yo no la puedo entender Que los ricos se utilizan siempre abuso de poder Pero el pobre no se va a dejar vender A ver, a ver, a ver, ¿quién se queda por aquí? ¡Vámonos! Quien luche por mi gente, eso es quien lucha por mí ¿Tú quién te crees? No olvido todo aquello que fui Tú no le sacas casa si te dicen que caí El gobierno te educa pa' que pienses en ti Que pagues, nada me factura por vivir Y madura sociedad no deja ser feliz Igual que el rico al pobre siempre lo ha querido hundir Pero el pobre no aguanta la jodida presión ¡Es más! A punto está la revolución La rebelión del escuadrón del más pobretón Por la ambición de papi lo perdimos ¿Dónde opinar? La mayoría de la gente actúa sin pensar Y los que lo hacen locos se ahogan en un bar Tiran por lo suyo sin poder disfrutar Y así no vamos a avanzar Debes detener las cosas claras en la mente Y mantener la fuerza y así no dejarte vencer No debes dejar que te manipule la miente Y tu actitud se tuerza y olvídate hasta de tu ser Puede que nunca tú puedas volver a donde iniciaste tu propio entender Que marches por otros caminos, por otros lugares Que nada tenga que ver, pero piensa bien que vas a hacer Piensa lo que quieres tener Pero eres tú mismo quien decide lo de quedarse tú Cuando garras del diablo sean quien te palpan No puedas volver atrás y que tu odio calcan Que todas tus buenas intenciones se las zampan Al pan pan un albino vino y ya te estancan Ellos están a cerebrarlos juntos con su tampan Coquen a tu corazón y de cuajo lo arrancan Hay hijos de puta por ahí que son tan 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 Son hijos de satán De satán a un pobre país Donde no se vive mal pero aquí nadie es feliz Donde el hombre adulto típico al hispanís Normalmente se ahogan el anís Y mujer en casa cuidando a los niños las horas se las pasa Limpiando la choza mientras hombre la atasca Y es cuando se atasca relación y se casca Y los niños crecen con lo que ven y mascan Mascan más de la castaña que rascan Mientras niños en el recreo se cascan Papayito está bebiendo vino en la tasca Y así va España Yo ya tenga el jace de Dj Boa al Alfonso de Selecta Retitu mi tribu sigue una línea recta BFN facta pose croaca o la secta Katunado al txepita magdalena con la cresta Alúmbrame el camino vamos baby gang ya A boca jarro vamos a disparar Baturrota también es el hispanitan ya Algo que tantos quieren probar NRA NRA